El gobierno rectificó e incluyó fondos de la Unión Europea tras adjudicar el contrato a la UTE recomendada por Begoña Gómez. El gobierno recurrió a estos fondos de la Unión Europea para financiar este contrato, del cual naturalmente les hemos dado todo lujo de detalles en este programa en los pasados días, a la que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, apoyó por escrito Unión Temporal de Empresas, UTE. Esta alianza empresarial obtuvo un lote valorado en 5,5 millones de euros para el servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital, aunque la adjudicación se fechó en agosto de 2021, no fue hasta dos años después, en agosto de 2023, cuando el Ejecutivo incluyó la documentación que suponía la inyección con dinero procedente de Bruselas. José Ignacio Ruiz, bochornoso, ¿no? Sí, es bochornoso y esto mueve a muchas reflexiones, porque las palabras ya se quedan cortas, estamos viendo tantas cosas, y uno, o yo por lo menos desde mi ámbito, no dejo de hacerme preguntas más allá de lo que son los hechos, ¿no? ¿Qué les mueve a estos señores para poder hacer lo que hacen sabiendo que se vulnera la ley? Esta es una pregunta que yo me hago. Respuestas, posibles respuestas. Bueno, yo creo que ya se han encargado de crear una estructura dentro del Estado, una estructura paralela, en la que ellos saben que la ley no les va a afectar, es decir, que son invulnerables, no son vulnerables. Lo van a parar. Tribuna Constitucional, Fiscalía General del Estado, es decir, han creado una trama y una red, además de la trama económica, han creado una trama institucional en la que ellos se sienten protegidos. Yo creo que ya esto les dice, da igual, nos sentimos protegidos, no va a pasar nada, y hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Y esto me lleva a otra reflexión también, creo yo, y es que una persona, primero, obviamente no son gente demócrata, ¿no? La democracia tiene sus debilidades y tiene sus cosas, pero no son demócratas. No respetan incluso al otro y no respetan ni siquiera la alternancia. Por lo tanto, ellos lo que contraponen es la ley frente al fin que ellos persiguen. La ley no les importa. Ellos tienen un fin, que el fin, el neocomunismo, y como primer paso está en eliminar a la derecha. Esa es la primera. Todo lo que sea ir en contra de la derecha justifica lo que hagan. La trama que se está diciendo, que no es una trama, es una trama de robar, pero es una red a la vez clientelar. Por un lado se saca dinero, pero por otro lado crean vínculos políticos, porque a todo el que meten dentro de la trama, pues naturalmente socialista, como se ha visto con este del deporte, como se está viendo con todo. Es una trama que está muy, muy, muy extendida. Con lo cual, la suciedad que hay dentro de la sociedad, que eso permea a la sociedad, esos valores luego permean a la sociedad. Yo estoy diciendo, en este programa estoy intentando decir mucho, que uno de los problemas graves que tenemos es que la sociedad está fracturada y hay una sociedad con unos valores y otra con otros, que pueden ser contravalores. Que mucha gente cree que no son valores. Los valores, igual cuando se habla de cultura, la cultura puede ser buena o mala. Uno puede cultivar cardos y otro puede cultivar productos para alimentarse dignamente. Pues lo que pasa con la cultura también pasa con esto. Claro, todo esto responde a todo esto que es maquiavel, es peor, es demoníaco casi, podríamos decir. Vamos a robar porque lo importante es eliminar a la derecha, que a la derecha se fastidie. Lo que tenemos es que acabar con la derecha. Tenemos que crear un modelo social que digiera todo esto. En vez de formar, las universidades están para otra cosa. Están para adoctrinar. Lo que se ha contado aquí, hay tantas cosas y tantas cosas. Una cátedra, bueno, yo soy catedrático y he tenido que hacer oposiciones. Esta señora le dan una cátedra que lo visten de tal manera diciendo, bueno, le damos la titularidad de la cátedra, una cátedra que está aquí pero usted es la administradora de la cátedra. Y es una señora que no es ni doctora. Para ser catedrático hay que ser doctor, incluso para ser profesor titular tienes que ser doctor. No es licenciada. Bueno, es que ahí llegaba. No llega ni a licenciada. Y encima le dan la titularidad de una cátedra para que la... A ver, que no pasa nada. Aquello que todos conocemos, muchas personas que han pasado por la universidad, que son verdaderos totes, y otras personas que no han pasado por la universidad, y son unas personas enormemente brillantes. Pero para tener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid hay que cumplir un protocolo y hay que cumplir una titulación y hay que cumplimentar una documentación que naturalmente, en este caso, se han pasado por dónde. Exacto. Pero lo que creo que en este caso, esta señora, tú puedes llevar a un máster, como ocurre, hay muchos másteres muy buenos, de mucho prestigio, que te llevas a una persona que es especialista y a lo mejor su titulación es o licenciado o nada, pero es un tipo que sabe muchísimo. Y dice, te voy a traer a un título. Claro, es un experto. Un experto. Claro, bien. Eso se contempla en la ley. Claro, perfectamente. Uno que sabe mucho y tiene una experiencia tremenda, lo aprovechas en tu máster, pero tú no eres el titular del máster. Tú llevas a un experto, porque va a hablar y es el que más sabe de finanzas o de ladrillos. Me da igual. Y entonces lo llevas. Pero si es que además... Y no hace falta ser. En la universidad tú no das clases y no eres licenciado. Digo, clases de cualquier tipo. Tienes que ser licenciado y además estar en la carrera para hacer un doctorado. Si no, no llegas a ser ni ayudante. Claro, claro, efectivamente. Tienes la obligación de entrar en un curso sonoro, en el que, claro, al principio empiezas a ser ayudante o becario, ayudante, pero tienes que estar accediendo a un doctorado. Pues no, no es el caso de Begoña. No estudian nada. Está claro que esto de la igualdad de los españoles ante la ley, ahora ya es un cachondeo, ¿no? Sí, pero yo quería referirme a un concepto que mi querido catedrático, que evidentemente, vuelvo a repetirlo, es difícil estar a su altura, está esgrimiendo constantemente, que es el mundo clásico frente al mundo moderno o postmoderno. La postmodernidad es lo que estamos viviendo hoy en día. Antes las citas que ha sacado es que es magistrales, no podemos decir nada más, pero es que la realidad la tenemos aquí. El mundo clásico de valores, de preparación, de esfuerzo, frente al mundo, ya no moderno, sino postmoderno. El mundo moderno se podía entender en los años 60 y tenemos múltiples autores que hablaban del mundo moderno, pero estamos viviendo la postmoderna, que es la decadencia de ese mundo moderno, porque el modernismo no ha traído nada más que, bueno, en arte quizá o en algún otro aspecto, pero en lo social y en lo político no ha traído nada a cuestión. Pero el problema es que es verdad, estamos vulnerando absolutamente todo, pero el ejemplo lo tenemos en lo que estábamos diciendo, en el tema de Begoña Gómez, cómo se vulnera la ley de contratación del sector público, donde evidentemente es que entramos todos, los que hemos tenido empresas, los que hemos estado en contratación pública, sabemos que todo se rige por esa ley del 2017, de la no del 2017, con la debida transparencia, concurrencia, con el debido principio de publicidad, con la debida igualdad que se deben presentar y aquí se están entregando precisamente los contratos directamente a dedo por ser mujer, por ser la que maneja Africa Center y por ser la titular de una cátedra, que bueno, es que yo no quisiera llamarla cátedra, yo quisiera llamarla de otra manera, un chiringuito en una universidad, que viene también como entidades como el Instituto de Empresa o la Universidad Complutense, yo he estudiado en la Universidad Complutense, pueden caer en estas cosas.